Música Vecinos y comerciantes del sector 3 de Caña de Azúcar, en el municipio Mario Briseño, Iragorri, exigen la recolección de la basura lo antes posible. El problema de la basura es porque simplemente los ciudadanos y la alcaldía no se ponen de acuerdo para trabajar en conjunto. Bueno, lo que está a simple vista no necesita anteojo, ¿no? Como quien dice. En este caso, pues, a nosotros como comerciantes nos afecta un poco el tema de la basura, puesto que por lo menos los gusanos, las moscas, eso constantemente, oye, nos afecta un poco, sobre todo a los clientes. Indicaron que la cantidad de moscas y roedores atenta contra su salud, pudiendo ocasionar enfermedades graves. Porque ese problema no es que ataña a chavistas, a oposición, nos ataña a todos. A todos por igual. Claro, nosotros pagamos los servicios del derecho de frente, pagamos el aseo urbano, pero no nos están cumpliendo con los servicios como debe de ser. Explicaron que a pesar de que los containers de basura son adyacentes a un centro mercal, la recolección de los desechos no es constante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!